La Faso Tenido Si sola Con sostenido Abro el párpado y enojo Que me queda entrecerrado María derropada Que me llaman a mirarla Sin mirar Los pibes corren al cuarto Como si no hubieran Comido nunca Baker, Stevie Wonder Y a despertar en la ciudad Grita la vida La de tu cuerpo China linda Tu cintura y tu mirada La pasión perdida Con tu cintura y tu sueño Sin sol, la pasión perdida Tu cuerpo Sin sol, la pasión perdida Sin sol, la pasión perdida Que me invitan a soñar Brilla más Brilla más Tu mirada en mi cuerpo Me hace recordar Lo que éramos de pibes Y vamos a jugar A cambiar las figuritas Vamos más allá Brilla más Tu mirada en mi cuerpo Tu mirada en mi cuerpo Me hace recordar Lo que éramos de pibes Y vamos a jugar A cambiar las figuritas A cambiar las figuritas Vamos más allá La pasión perdida 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!